Apartado llamadas gratis. ¿Cuál es la compañía de móvil más barata? Lo primero que tienes que hacer es entrar en tu área privada y pulsar el botón llamadas gratis. Son muchas las peticiones de información de todos los franquiciados acerca de cuál es la compañía más barata. Y hemos llegado a la conclusión por experiencia de que para este modelo de negocio es Yoigo. Por eso tenemos un enlace a la web de Yoigo directamente a las tarifas. Si os fijáis tiene la tarifa infinita, llamadas nacionales infinitas sin límite de minutos y llamadas a móviles por 30 euros masiva. Pulsando ver tarifa te darás cuenta de que además tienes un giga de internet al mes y los mensajes de texto a 10 céntimos. 24 horas al día a todos los operadores fijos y móviles. Si quieres ver más detalles de la tarifa te diré que la única pega que le hemos encontrado es que solo puedes hacer 300 llamadas al distintos números. Quiere decir que no sirve para que tú dejes el teléfono en la cuna de tu hijo, te vayas al comedor, llames a ese terminal y escuches al niño. No, sirve para trabajar, para llamar por teléfono a 300 clientes diferentes y llamar todo lo que quieras. Superado los 300 números distintos, las llamadas nacionales serían a 12 céntimos más 15 céntimos de establecimiento de llamada. No tiene cuota de alta, no hace falta que seas autónomo, no hace distinciones esta compañía. A los autónomos o a los particulares les cobra lo mismo, de forma que si todavía no eres autónomo no es necesario que te des de alta la seguridad social para disfrutar de una tarifa más barata. Y es así como cada mes actualizaremos cuál es la compañía de móvil más barata en esta sección.